Studio Universal estuvo en la ciudad de Morelia, estado de Michoacán en México, donde se llevó a cabo la decimosegunda edición del FICM, Festival Internacional de Cine de Morelia. Uno de los puntos de encuentro más importante entre el cine mexicano y la comunidad fílmica internacional. Ahí tuvimos la oportunidad de conversar con el director argentino Damián Cifrón, en la proyección especial de su aclamada película, Relatos Salvajes. Filmame esto, Néstor. No me propuse hacer una película violenta ni hacer una película con humor. Realmente le di crédito a las imágenes que iban apareciendo, a los conflictos. Por ejemplo, se me aparecía la imagen de una novia casándose durante el día más importante de su vida. ¿Cómo se llama esa chica de pelo largo? ¿Cuál? Tu compañera de trabajo. Y que descubre durante esa misma noche que el marido la engaña con otra invitada a la fiesta. Aparecía ese conflicto y en principio no quería ni que fuera ni violento ni cómico. Y lo mismo me ocurrió con el resto de los relatos. Digamos que el humor fue brotando desde la profundidad del conflicto. Yo creo que es una película que transcurre en dos fronteras. Una es la que divide a la civilización de la barbarie y otra es la que separa a la realidad de la ficción. Hola, soy Damián Cifrón, guianista y director de Relatos Salvajes. Quiero mandar un gran abrazo a todos los televidentes de Estudio Universal. Gracias por ver el video.